En medio del directo un tal André y Rubio nos ha pedido pues eso, las runas y los objetos más utilizados con Trinda en el meta actual, ¿vale? Ya sabéis que en cada parche y en cada meta, por así decirlo, van cambiando un poco, ¿no? Sobre todo los runas de objetos o se pidan objetos distintos y tal. Trinda sinceramente no es que haya cambiado mucho, pero sí que sobre todo la runa secundaria sí que hay ahí cierto cambio. Bueno, os comento, esta es la runa más utilizada, ¿vale? Con par letal, precisión, con par letal, evidentemente los 1,5 segundos después de daño a un campeón obtienes un 40-110% de velocidad de ataque según el nivel durante 3 segundos. Al atacar a un campeón el efecto se prolonga. Y lo bueno es que con par letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente, ¿vale? Digo más que hay cierto límite de velocidad de ataque gracias a este item lo puede sobrepasar. Sí que es verdad que con Trinda yo creo que luego no lo sobrepasa. Con maestro Yi creo que sí, pero con Trinda yo creo que no lo termina sobrepasando del todo. Pero bueno, es más que nada, se reta mucho por el tema de que cuanto más básicos das, más probabilidad de impacto crítico terminas teniendo, pero por probabilística. Es que a ver, por probabilidad, cuanto más básicos das, más probabilidad tiene de dar un crítico. Es como si yo tengo 20 probabilidades de impacto crítico y en vez de un básico doy 3. Pues es más probable que en uno de esos 3 básicos salga crítico. Ya de por sí casi todos los básicos de Trinda terminan dando crítico por un objeto que luego os comento que se llama aserrador de esencia, al menos en New West. Pero bueno, se pilla con par letal más que nada por eso, ¿vale? Porque luego metes, es básicamente, retas todo crítico y la barra de furia te hace prum de una. Así que se nota un huevo, así que con par letal. Hay gente que he visto que juega con pies veloces. Sinceramente, yo no lo veo rentable. Pies veloces es más que nada si estás coido en línea, sobre todo en fase en líneas, te puede ayudar bastante. ¿Por qué no lo veo bien? No lo veo viable porque se suelen jugar con los summoners de Flash y Fantasmal, ¿vale? Ya solo con esos dos summoners no se te escapa ni puto Peter, ¿vale? Y quieras que no, eso es también en fase en líneas. Luego es que tampoco se nota ahí. Se nota mucho. Esto es más que nada cuando atacas, pues te curas. Esto es para aguantarle líneas. Si te toca a lo mejor un personaje que veas que te va a joder mucho la línea y vas a estar jodido, pues te lo puedes pillar. Pero vamos, yo te aconsejo, compad letal. Luego está Triunfo. Así que cuando asesinas a un campeón o asistes a la hora de matar a alguien, pues te curas. Y encima te otorga bra... Esto viene muy bien por el tema de la ulti. Porque cuando te tiras la ulti es cuando siempre sueles hacer alguna kill de más o alguna asist y te curas un poco más. Más tu culo, te curas otro poquito más y etc. Así que quieras que no, esto viene bastante bien. Leyenda presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque. Vale, pues más velocidad de ataque. Junto con compad letal. Esta sí que es primordial con Triunfo. Y más teniendo el puto compad letal. Cuanto más velocidad de ataque tengas, mejor. Así que leyenda presteza. Toma por culo. Golpeas más rápido. Así obtienes ante la furia. Y más probabilidad de dar un crítico. Cuanto más básicos des. Lo que os expliqué antes. Vale. Estas runas, de las únicas runas que se suele pillar con este campeón. Vale. En plan, estas runas casi nunca se pillan. Último esfuerzo. Vale. Se pilla con este campeón y con otro más. Ahora mismo no sabría deciros. Pero se pilla con otros dos como mucho. Pues Triunfo es uno de ellos. Porque infliges un 5-11% más de daño en los campeones. Mientras estés por debajo de él, 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. ¿Qué es lo bueno? Que la ulti de Triunfo. La ulti de Triunfo no me acuerdo qué duración tenía. Pero duraba bastante. Lo que hace Triunfo es. Cuando le queda una de vida. Tú te tiras la ulti y te haces inmortal. Te quedas a uno de vida. Evidentemente. Con ese uno de vida. Pues tienes un daño de. Pues eso. El daño máximo se consigue. Tal, tal. Pues tienes el daño máximo. Un 11%. Mientras tengas la ulti activada. Por así decirlo. Mientras tengas ese porcentaje de vida tan pequeño. Y como te haces inmortal. Durante todo ese rato. Digamos que tienes muchísimo, muchísimo más daño. Pues imaginaos esto junto con compás letal y leyenda presteza. Metes unas hostias que flipas. Y entre los críticos y tal. Y que es lo bueno. Que mientras dura la ulti tienes más daño. Y entonces matas más o asistes más. Y entonces triunfo renta bastante más. Porque te curas mucho más. ¿Vale? Es como. Toda runa tiene sinergia. ¿Vale? Unas con otras. Pues esta runa es primordial. ¿Vale? Hay gente que se pilla esta. Nada. Con trindas esta siempre. Con el tema de la ulti. Luego valor. ¿Vale? Si. Aquí es donde cambia la cosa. ¿Vale? La gente juega más con brujería. Os voy a comentar. Suelo jugar con capa de limbo. Y con trascendencia. Trascendencia. Bueno. Tienes reducción de enfriamiento. ¿Vale? Y con padecer letal. Pues después de tirar un hechizo invocador. Ya sea el fantasmal. O el teleport. O el flash. Pues corres un huevo más. ¿Vale? Sinceramente. Y a través de esas unidades. Sinceramente. Yo creo que. Siendo trinda. No necesitas eso. Porque con. Entre la W que ralentiza. La E. Que es el giro ese. Y ya no se antes al enemigo. Y demás. Yo creo que no se necesita. Ni capa de limbo. Ni trascendencia. Pero. Son las runas más utilizadas. Estas son las más utilizadas. Pero. Yo sinceramente. Prefiero mil veces. Estas de aquí. Porque. Revistimiento hueso. Estras recibir daño de un campeón enemigo. Y si te has tres hechizos o ataques regalos de ellos. Inflige menos daño. Así aguantas más. Perfecto. Esto le viene de puta madre. Sobre todo en fase de líneas. Porque como es un uno contra uno. Y esto. Revitabilizar. Las curaciones y los escudos que lanza. No lo recibe. Son un 5% más potentes. Y aumentan hasta un 10% adicional. Para objetivos que se encuentren por el bajo. El 40% de vida. Evidentemente. Trinda. Cuando se cura. Es cuando tiene la barra de furia entera. Para curarse más. Es cuando más se aprovecha. Esa curación. Se maximiza más. Gracias a este ítem. Y se maximiza más aún. Cuando tienes menos del 40% de vida. Cosa que. Con Trinda. Se suele tener. Medio de una teamfight. Gracias a última esfuerza. Y gracias a su ulti. Así que por eso mismo. Esta runa es primordial con él. Yo sinceramente. Prefiero valor. Antes que brujería. Pero bueno. Para gustos colores. Luego evidentemente. Velocidad de ataque. Fuerza atable. Vamos. Golpea más rápido. Hace más daño a D. Y armadura. Vale. Si hay mucho AP en el otro equipo. Resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Y luego en cuanto a los objetos. Empezamos con la espada larga. Para hacer daño a una poti. Y el ward. Sí que es verdad. Que para cuando se juega en top. No se suele cambiar de ward. No se suele pillar. Ni el lente del oráculo. Ni se suele cambiar. A visión lejana modificada. Se suele mantener este ward. ¿Por qué? Porque para empezar. Trinda es un split pusher. Lo que hace es. Aprovechar. Y ya está. Bueno. Lo que hace es. Puschar líneas y romper torres. Ya está. Todo el puto rato. Cuando termina con top. Va a bot. Y se pone a hacer lo mismo. Y así. Que sí que luego. Están las teamfights. Y demás. Pero. Principalmente. Su función es. Tirar torres. Es como una especie de Yorick. ¿Vale? Tirar torres. Infraestructuras. Y. Y pusher líneas. Porque lo hace de puta madre. Por eso mismo. En parte. Se le pilla la teamfights. De primer ítem. Incluso antes que las botas. Se le pilla la teamfights. Porque. Hace bastante daño. Y porque puedes hacer. Una cancelación de animación. Que es lo que se le llama. Entonces un básico. Justo activas el ítem. Y es como que das doble básico. ¿Vale? Es un pequeño truco. Pues. Pensad que Trinda. Una vez es nivel 6. Mete un huevo. Pues imaginaos con la teamfights. Además. Luego. La zona anda expansiva. Y hace daño a todos los circundantes. Pues imagínate. Para pusher una línea. Si eres split pusher. Lo que tienes que hacer. Es romper rápido las torres. Y pusher rápido la línea. Pues si tienes este ítem. Das básicos. Y vas dando a todos. Alrededor. Y luego con tu E. Que es el giro. Das a todos a la vez también. Digamos que esto es para limpiar oleadas. Así. Súper rápido. Primordial. La greba de berser. Corres más. Atacas más rápido. Perfecto. Botas perfectas para él. Luego. Esencia. Esa grada de esencia. Vale. Hay gente que no entiende. Por qué se le coge esto con Trinda. Como os dije. Trinda va con compad letal. Y tiene muchísima velocidad de ataque. Así que. Cuanta más velocidad de ataque. Más probabilidad de que salga un crítico. Este te da 70 de daño. Y 25% de probabilidad de empato crítico. Que es un huevo. Luego da un 20% de reducción de afriamiento. Oye. Perfecto. Así tienes antes el tema de la E. Que es muy importante. Cuanto antes tengas la E. Mejor. Porque así. La gente no se te escapa. Y luego. La gente no lo entiende. Pero por esto. Pasiva única. Los ataques básicos. Recubren 1,5% del mana que te falte. Trinda no usa mana. Así que esta pasiva se va la verdad. Pero da igual. Porque ya solo con el 25% de impacto. El daño que te hace. Y el 20% de reducción de afriamiento. Renta mucho este ítem. Así que es primordial. De ahí que luego se pille. Fiel infinito. Que es daño. Más probable de empato crítico. Que ya serían un 50% de probable de empato crítico. Y ya no solo eso. Sino que lo interesante es la pasiva. Los empatos críticos. Infligen 225% de daño. En vez de 200. O sea. Sé que encima. El propio impacto crítico. Hace más daño. Como crítico. Se te va de las putas manos. Luego está. Fuerza de trinidad. ¿Vale? Vida. Bueno. Mana. Eso da igual. Porque no tiene mana. Daño. Velocía de ataque. Enfriamiento. Y velocidad de movimiento. Esto te da un poquito de todo. Pero lo interesante de esto. Es que cuando golpeas. Corres más. Y cuando usas una habilidad. Tu siguiente ataque. Hace más daño. Parece una tontería. Pero sí que es verdad. Esto se usa más que nada. Por el tema de la pasiva de la rabia. Vale. Tú atacas y tal. Y corres un huevo. Así no se te escapa a nadie. Porque entre la E. Lo W que ralentiza. Los básicos que das. Que luego. Con los que corres. Bastante más. Pues se aprovecha que flipas. Pero bueno. Luego esta hoja encantada. Tiras una E. Y el siguiente básico. Pues hace más daño. Pasa una tontería. Pero oye. Se nota bastante. Tiras una W. Siente básico. Pa. Mete una hostia. ETC. Pero vamos. Se utiliza más que nada. Se pilla más que nada. Por eso. Por el tema de lo de. Los básicos. Lo de rabia. Blackman. Muchas gracias por haberte suscríbete a mi canal. Y lo que os decía. Vale. Y luego ya se pilla hidraboraz. Que es la evolución de la tiamat. Se empieza con la tiamat. Pero la gente. Lo que hace. Muchas veces. Que es un error muy bestia. Que es pillarse. Terminarse el ítem. No. El ítem se pilla al final ya. Coño. Quita. Se pilla la tiamat. Y una vez tengas este ítem. Ya sigues con la build normal. Tin. 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 Y luego como último ítem. Ya si te pillas. La hidraboraz. Vale. Ya si te la mojeras. Porque entonces ya pusías líneas. Con esto que flipas. Es un canteo. Hay gente incluso. Que en vez de esto. Se pilla esta de aquí. Pero no. La cosa es split push. Si vas a hacer split push. Esta es mejor. Esta es más. Contra tanques. O contra campeones. Si vas a pusar líneas. Si a romper torres. Píllate esto. Si o si. Y luego como objeto secundario. He puesto esto. Vale. Una. Oja es re arruinado. Este está muy en contra. Si en el equipo enemigo. Hay mucho tanque. Si tú necesitas sustain. Y a la vez hay mucho tanque. Píllate esto. Si no necesitas sustain. Pero hay muchísimo tanque. En el otro equipo. Pero mucho mucho tanque. Píllate esto. Recuerda del Lord Dominic. Este ítem. Si que casi nunca se pilla con trinta. Pero si en el equipo enemigo. Has tenido la puta mala suerte. De que hay cuatro tanques. Y son muy 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 tanques. Y se aguanta en una puta salvaje y tal. Pues a lo mejor te puedes pillar esto. Pero sinceramente. Yo me suelo pillar esta build. Porque suelo hacer split push siempre. O si en el rostro espiritual. Si te atocan en el equipo enemigo. Mucho AP. Te puede venir bien. Y también por comento. Un 30% de toda la curación recibida. Así que. Ya de por si con los básicos. Con el robo de vida que tiene trinta. Se cura mucho. Y con la Q. A la hora de activarla. Te curas muchísimo. Un 30% es muchísimo. Pero bueno. Aún así. Estos tres ítem. No se suelen pillar con trinta. Se suelen enfocar a estos de aquí. Aún así. Sí que es verdad. Que evidentemente. Estos son también muy importantes. Pero son secundarios. Esto ya depende de cómo vaya la partida. Pero aún así. Esta es la build más utilizada en meta actual. En orden correcto. Y a ver un momento. Un 2 3 4 5. Se me que. Me sobró uno. Ups. Me quedaba uno. Quité uno sin querer. O es cosa mía. No, no. No lo quité sin querer. Os podéis pillar perfectamente. El puto ángel de la guarda. Y a tomar por culo. Os podéis pillar. O el ángel de la guarda. Vale. Que al morir renaces. Imagínate. Entre la ulti de trinta. Y que encima. Si te termina matando. Vuelves a revivir. Te haces. Vamos. Es como que tienes una doble vida. Bueno. Triple en todo caso. O te puedes pillar la sanguinaria. Mismamente. Vale. Que te da. Lo que te da esto. Más que nada es robe vida. Yo. Sinceramente. Yo me pillaría al ángel de la guarda. Pero si vas muy bien a la partida. Y no te están matando una mierda. Te puedes pillar esto. Muchísimo robe vida. Muchísimo daño. Encima los satélites básicos. Pueden curarte por encima de tu nivel normal. Vale. Esto que es lo que hace. Digamos que si tú tienes la vida entera. Tienes el 100% de vida. Cuando tú das básicos. Y como ya no te puedes curar más. Porque tienes la vida entera. Digamos que se te hace como una subvida. Es como. Se te crea una vida. Que es como un escudito blanco. Digamos que. A la hora de atacarte. Después te quitan primero. Esa vida extra. Y luego ya te empiezan a reducir tu vida normal. Digamos que la sanguinaria. Te da como un extra de vida máxima. No es como una especie de escudito. Así que bueno. Esto no está mal. Esto si la partida va muy bien. En vez del ángel. Te puedes pillar esto. Si te están tocando las pelotas un poco. Y tal. Pues píate al ángel. Pero bueno. Esta la voy más utiliza en el meta actual. Vale. En el orden correcto. Ahora ya sí.